El mundo lo dice, una vela se enciende, Chorita bendice, saca la mano que el mundo lo dice. Una vela se enciende, Chorita bendice, saca las manos, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Si tú quieres bailar, si quieres aprender, saca las manos y luego saca los pies. Si tú quieres bailar, si quieres aprender, solo saca las manos y luego saca los pies. Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. Si tú quieres bailar, si quieres aprender, a Inca, Inca, tú tienes que aprender. Si tú quieres bailar, si quieres aprender, a Inca, Inca, tú tienes que aprender. Saca las manos, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder.